Buenas noches a todos, hoy estamos aquí con el defensa del FC Dallas y de la selección de Guatemala, Moisés Hernández. Moisés, ¿cómo te encuentras esta noche? No, muy bien, gracias a Dios. Aquí estoy con la familia, aquí tranquilo en Dallas, ya alistándome para la temporada del MLS. Ya entrenamos el lunes. Qué bueno, y eso me alegra y gracias por aceptar nuestra cordial invitación. La primera pregunta para Moisés es, ¿cómo fue tu infancia desde chiquito y cómo empezaste a jugar fútbol? Porque hemos visto en tu Instagram que tu papá también fue futbolista y igual a tu hermano. Sí, no pues, el fútbol estaba, toda mi familia fue a fútbol, aparte de mi papá. Como usted dijo, mi papá jugó fútbol, pues él salió de Guatemala de los 18 años. Él tenía 18 años cuando él salió de Guatemala a Dallas. Él comenzó a jugar en las canchas en la primera edición, pero de Dallas. Y mi papá siempre jugaba a fútbol, entonces nació mi hermano, él jugaba a fútbol, pues yo viendo a mi hermano y mi papá jugando siempre, pues yo quería jugar. Desde niño toda mi familia jugaba a fútbol, hasta mis hermanas también jugaban. Qué bueno, qué bueno. En Dallas, como hemos visto, te firmaron en el 2010 con usted y varios de tus amigos como Víctor Ulloa. ¿Cómo te sentiste cuando firmaste tu primer contrato profesional? Pues, obvio, era un sueño de ser en realidad, ¿no? Cada jugador que juega desde niño tiene un sueño de ser profesional. Y me llegó la oportunidad en el 2010 con mi equipo, con el equipo donde yo nací aquí en Dallas. Sí. Entonces, para mi familia, para estar en casa, para todo eso era un gran logro para mí, para mi familia. Pues, a los 18 años, tenía 18 años cuando yo firmé. Es algo, pues, tal vez yo puedo decir que en ese tiempo no estaba listo, pero igual yo quería jugar, yo quería ser futbolista, yo quería aprender. Entonces, ya por eso hablé con mi papá, me le dio a ofrecer un contrato y firmé. Y gracias a Dios que eso me pasó. Sí, qué bueno. Ya llevas nueve años de jugar profesionalmente. Dinos algún partido que ha sido más difícil en tu carrera. Puede ser jugando en Guatemala, en Costa Rica, en la propia MLS o en la USL. ¿Cuál ha sido el partido más difícil? Yo digo, puede ser los partidos, puede ser un partido del MLS en los playoffs, hace como, yo digo, tal vez unos 2, 3 años. Cuando jugamos contra Sillero. Jugamos en casa primero, creo que quedamos 1-1. Sí. Y el segundo partido fue en Sillero. Quedamos 0-0, pero ellos pasaron por un pool de visita. Pero eso es lo que me acuerdo, ese partido en Sillero, jugando enfrente de toda esa gente. Sí, bastante gente. Yo digo, tal vez, no, 80, no, como unos 50, 60 mil personas. Yo tenía, desde hace tiempo, estaba muy joven. Y toda la presión y todo, pues, eso me ayudó como jugador y como profesional. Qué bueno. ¿Cómo fue tu primer paso en comunicaciones cuando estabas a préstamo del Dallas? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿cómo fue tu experiencia en Costa Rica, jugando con Saprisa, abajo del comando del señor González? Entonces, cuando yo fui a Guatemala, la primera vez, yo tenía, pues, para jugar. Fui con los cremas, yo tenía como 19 años, creo. O 19, 20 años. En ese tiempo, el Dallas me mandó préstamo ahí con comunicaciones, pero solo jugué una temporada ahí. Y gracias a Dios que salimos campeones de temporada. Sí, sí, sí. No jugué muchos partidos de esa temporada porque estaban arreglando mis papeles para ser guatemalteco. Sí. Y ese trámite duró como unos tres meses. Wow. Entonces, solo jugué unos cuatro o cinco partidos de esa temporada. Ajá. Pero todos los días entrenaba bien y hicía las cosas buenas. Sí. En eso, en ese traspaso, hablé con, pues, yo regresé de Guatemala en el Navidad. Ajá. O que fue el 24 de diciembre, regresé a Dallas. Porque fuimos el 23, creo, en la final. Sí. Y esa misma noche, creo que me llamó Ronald González. Ajá. Fue el entrenador de nosotros en ese tiempo de comunicaciones. Ajá. Y me preguntó si yo quiero ir a San Frisa a jugar. Fue algo que me gustó, como jugaba en ese tiempo que estaba en Guatemala, como entrenaba, como jugaba y todas esas cosas así. Ajá. Y fue algo muy lindo para mí, una buena experiencia. Y lo más porque fui a San Frisa, uno de los clubes más grandes de Costa Rica. Sí. Y fue un gran logro para mí y para mi carrera y para mi familia. Qué bueno, qué bueno. De todos los delanteros que has tenido que marcar, ¿quién ha sido el delantero más duro, digamos así, a defender? Está mismo Jovinko, David Villa, el mismo Robbie Kindle, LA Galaxy. De todas tus experiencias, ¿quién ha sido el delantero más difícil? Para mí, yo digo, puede ser el Obi-Femi Martins. ¿El nigeriano? Ese tiempo jugaba con Siyano. Ese jugador era un jugador diferente. Igual Robbie King era el... Está ahí, se dan. Bueno, pues Robbie King por su movimiento, con sin el balón, como hace las cosas sin el balón, es muy inteligente. Sí. Igual, el Obi-Femi Martins por la fuerza, el veloz cristal es fuerte. Él jugaba en clubes grandes y otro jugador también de México, Oribe Peralta. Cepillo. Me sorprendió cómo jugaba él. Yo no pensé que era... Pues la gente no mira como en la tele los movimientos que hacen. Sí. En el fútbol no es solo ser goles a veces. Los delanteros tienen que trabajar sin el balón, hacer movimientos, cosas así. Y verlo como juega me suprimió mucho y es un buen delantero. Sí, todo eso son muy, muy buenos delanteros de top nivel. En tu segunda etapa con comunicaciones llegaste más maduro como futbolista y como persona. ¿Qué crees como jugador que les faltó para ser campeón? Y la segunda pregunta de esto es ¿Cómo es la Liga Guatemala? Porque muchas personas con quien yo hablo siempre hablan mal de la Liga de Guatemala. Pero yo siempre estoy atentamente de la Liga de Guatemala y he visto que ha crecido en estos años. Igual ahorita yo creo que la Liga de Guatemala ha estado a un nivel, digamos, mejor de los años pasados. Pero sí, dinos cómo crees que es la Liga de Guatemala. Cómo ha sido tu experiencia jugando allá y dinos así un equipo que ha sido el más fuerte para competir. Pues en mi experiencia en comunicaciones yo fui ahí ahorita el año pasado. Para tres meses fui ahí tres temporadas. Lastimadamente no pudimos ganar sin quedar campeón. El club, pues todos los jugadores, todos los días, incluyendo yo, entrenamos fuerte día tras día. Pero a veces en el fútbol las cosas, el fútbol cambia. Y el club de comunicaciones pasó por un buen tiempo. Ganaron seis campeonatos seguidos. Es uno de los grupos más grandes de Guatemala y toda la gente y toda la afición tiene muchas cosas para ellos. Siempre tienen que ser campeón. Pero lastimadamente no los fue tan bien esos tres temporadas que yo estaba ahí. Por razones de fútbol y así a veces pasa. Es como jugadores a veces dan un buen ritmo, a veces no. Pero yo sé que ese club va a seguir otra vez. La torneo pasado, perderon la final contra Guasatoya. Y así mire que el club ya va otra vez en un buen camino. En fin, yo creo que pueden ser campeones en esas temporadas que vienen. Y la otra pregunta sobre el fútbol de Guatemala. Pues como usted dijo, mucha gente, es que la gente, la verdad, la gente que habla, la verdad que no sabe del fútbol. Nunca han jugado un partido. Nunca han sido profesionales. No saben el fútbol porque nunca han jugado. Y pues la verdad, el fútbol de Guatemala es un buen nivel. Yo fui, yo, pues como usted dijo, yo fui en Estados Unidos. No hay mucha diferencia. La diferencia puede ser un poco los, pues obvio, los canchas, los estadios, pero futbolísticamente son casi parecidos. Todos los jugadores de Guatemala tienen muchas ganas y fuerzas para jugar, para salir, para salir adelante. Pero la gente que dicen que el fútbol de Guatemala no es muy bueno es la gente para mí que no sabe del fútbol. O nunca han jugado un partido personal que no sabe, es la gente que no sabe. Pero así es en todo en la vida, la gente que no sabe de cosas, siempre quieren hablar mal de una cosa o de un país. Pero decimos que así es la vida, Texas, jugando y luchando para el país. Eso sí es cierto, muy cierto lo que dice Moisés. La próxima pregunta. En el 2011, para ir al Mundial en Colombia, jugaste para la Sub-20 de Estados Unidos y se enfrentaron a Guatemala en Guatemala. Y en ese entonces Guatemala ganó y creo que obtuvo el boleto para ir al Mundial, su primer Mundial en su historia. ¿Cómo te sentiste después del partido jugando para la selección de Estados Unidos? ¿Cómo te sentiste como jugador? Y la segunda pregunta es, ¿cómo llegaste a jugar para la selección de Guatemala? Bueno, es una pregunta que me preguntaste anteriormente de uno de los partidos más duros que ha jugado. O tu partido, fue el partido contra Guatemala en el Sub-20, cuando estaba con Estados Unidos. Yo me acuerdo ese día, el estadio estaba, pues todos los oficiales, todas las aficiones estaban locos para la selección, ¿no? De Guatemala, digo, para que tenían ganas de ir al Mundial. Y yo me acuerdo cuando salí a la cancha, cuando comenzamos el partido, todos los jugadores de Guatemala salieron con todo. Yo me recuerdo cómo fue ayer, me recuerdo todo. Eso fue un partido, un partido muy duro, no dieron tiempo para hacer nada, para hacer tres pases. Entonces, salieron muy bien. Y yo estaba, pues, yo obvio estaba triste porque en ese tiempo, porque como yo ya nací en Estados Unidos, yo no tenía contacto con la selección de Guatemala, yo no sabía de nadie de la selección de Guatemala. Entonces, en ese tiempo me convocó la selección Sub-20 de Estados Unidos, en tomé la decisión para jugar con ellos. Y cuando ya llegué, cuando fuimos ese partido, después de ese partido yo estaba, pues, obvio estaba triste porque no fuimos a la Mundial Sub-20 con los Estados Unidos, pero igual yo estaba contento por Guatemala. Pues, yo tengo, pues, toda mi familia, yo tengo mucha familia en Guatemala, mis papás de Guatemala. Yo soy guatemalteco y igual yo estaba contento por eso, por todos los jugadores. Hasta después del partido yo fui a saludar a los jugadores, a varios jugadores, y les dije, pues, yo estaba contento por ellos y que ponían el nombre de Guatemala en alto allá en la Mundial. Sí. Sí. Y la segunda pregunta de esta es, ¿cómo llegaste a ser jugador de Guatemala? ¿Claverí te amó? ¿Cómo se contactaron contigo? Pues, eso fue en el 2014, tal vez, no me recuerdo, pero fue con Iván Solpeño y Mario Acevedo. Es que cuando yo jugué con comunicaciones, Mario Acevedo era el asistente de comunicaciones, con Ronald. Sí. Y yo siempre hablaba con él por mensaje, yo siempre hablaba con él, siempre me llamaba casi una vez al mes para ver cómo estaba. Y ya cuando, cuando estaba jugando ya con Dallas, con el MLS, me estaba viendo bien y me llamó otra vez Mario Acevedo, en ese tiempo era asistente del Selección. Y así pasó todo, con Mario Acevedo me ayudó mucho en eso, y Iván Solpeño igual. Me convocaron, mi primer partido fue en contra el Canadá, creo que fue en Miami, y después jugamos la misma convocatoria con el Salvador en Los Ángeles. Con el Salvador, esos fueron mis primeros partidos en la selección, pero todo eso fue gracias al profe Mario Acevedo, que me ayudó mucho en todo eso. Qué bueno. Hablando de la selección de Guatemala, ¿cuál ha sido tu partido favorito jugando para la selección y por qué? Pues para mí, hay dos partidos que tengo, siempre me gustó, que tengo en mi corazón, mis partidos, otros partidos que nunca voy a olvidar. El partido que ganamos contra Estados Unidos, en Guatemala ganamos 2-0, con el pescado, y el otro gol de Rafael Morales. Rafa Morales de cabeza, el tiro de esquina. Me recuerdo ese día, yo conozco jugadores de la selección de Estados Unidos, y yo, como dije, yo nací en Estados Unidos, fue un partido que yo quería ganar, por Guatemala, por mi familia, por mis papás. Mi papás estaba en el estadio, mis abuelos estaban ahí, y toda mi familia aquí en Dallas estaba viendo el partido. Tengo muchos familiares de aquí, que viven, que son de aquí de Estados Unidos, parte de mi mamá, que son americanos, y estaban con camisas de Guatemala. Y algo me motivó más, me motivó más para ese partido salir, y gracias a Dios que ganamos ese partido, fue un partido para mí que nunca voy a olvidar. Hasta después de ese partido que ganamos 2-0, lloré un poquito, por la felicidad y por la emoción, eso era algo muy bonito. Y el otro partido fue en la Copa Oro, contra México. Jugamos en Arizona, ese día sí, llegó como 8 o 80 mil personas en ese estadio, pues los madridas eran un obvio de mexicanos. Y ese partido también lo tengo en mi corazón, me ha ganado mucha emoción, y estoy bien contento porque jugué ese partido. Son partidos que nunca vas a olvidar. Sí, dos partidos que exigieron bastante a Guatemala en ambos partidos, y que de verdad, como aficionado de Guatemala, encantado y bien sonriente, muy feliz por los dos partidos que jugaron. Y en tu persona también, Moisés, te quería felicitar porque lo vi los dos partidos y jugaste fenomenal, defendías bien, dejaste todo en la cancha a Guerrero, y buen trabajo en ambos partidos. Gracias, gracias. Hemos escuchado que se vendrán partidos para Guatemala, posiblemente ante Honduras el próximo mes, ante Costa Rica creo que en marzo, y posiblemente ante Paraguay también. ¿Te ves jugando con la selección? Porque hemos visto en los morfociclos anteriormente, no tan convocado. ¿Crees que vas a poder vestir la azul y blanco pronto? Si Dios quiere privar a Dios, yo creo que sí. Ojalá que me puedan convocar, yo quiero estar igual, tal vez, con la selección. Después de casi un año, pues más, pues, la selección estaba suspendida. Después no ha jugado con la selección, entonces primero los que me puedan convocar es convocatoria, para representar otra vez a Guatemala, poner el nombre de Guatemala en alto. Y son, pues, como se dijo, tal vez, pues, yo creo que Costa Rica ya es oficial, no sé. Sí. Y tal vez Paraguay también son buenos partidos para nosotros, para lo que viene para el país. Por supuesto. También hemos visto que muchos legionarios han vuelto a Guatemala para jugar. ¿Por qué crees que un jugador chapín no se puede consolidar en el fútbol extranjero? Hasta mismo Nicolás Samayoc, ahorita regresó a Comunicaciones, Pablo Aguilar, regresó a Antigua, mismo Chincota, Paricio, Ramírez, entre otros. ¿Por qué crees que un jugador guatemalteco no se puede quedar afuera de Guatemala? Es un... pues, cada jugador tiene una cosa diferente que puede regresar a su país. Pues, la otra vez la gente cree que es muy fácil salir de otro país a jugar. No es fácil, es muy duro. Hay muchas cosas diferentes en la vida, en la familia, futbolísticamente. Yo creo que, como, pues, la liga de Guatemala es una buena liga. Y todos los jugadores están preparados diferente. Y cuando regresan a Guatemala, es solo mejora la liga de Guatemala. Jodos como Apadicio, Chincota, Nico, el... Todos los jugadores que regresan a jugar a Guatemala, ponen la liga de mi afuera cuando todos están regresando. Pues, son cosas diferentes, digo yo, no sé. En mi caso, yo fui a Guatemala y yo regresé a Guatemala para jugar partidos, para ganar mi grimo otra vez. Sí. Y para ganar esa confianza otra vez. Y gracias a Dios que podía salir otra vez. Estoy jugando otra vez con Nars y Dalas. Ajá. Y, pues, espero estar aquí, todo mi carrera otra vez, pues, en el extranjero. Sí, por supuesto. Para mí es muy importante para estar aquí en el extranjero jugando a jugar de Guatemala para... Pues, obvio, para poner el nombre de Guatemala en alto, sí. Qué bueno. Ojalá así sea. También una de las últimas preguntas es... ¿Qué te gusta hacer aparte de jugar al fútbol en tu tiempo libre? Hemos visto en las redes sociales que siempre pones a tu familia, a tu bebecito Arrón. ¿Qué te gusta hacer aparte del fútbol? Eh, pues, ya después del entreno siempre lo que estoy con mi esposa y con mis hijos. Ajá. Eso es algo muy importante para mí en la familia. Eh, pues, solo eso. Siempre después del partido, después del entreno, siempre estoy ahí. Pues, ahorita con el bebé, siempre está en casa. Ajá. Tiene un año y medio. Sí. Y mi hijo más grande, tiene 7 años. Pues, para mí, después de... Pues, que me gusta hacer es solo estar con ellos. Porque en la vida futbolista siempre estamos viajando. Sí. Siempre estamos de viaje, siempre estamos entrenando. A veces se mira a mis compañeros del fútbol más que mi familia. Ajá. Entonces, cada día que tengo libre, cada tiempo después de entreno, estoy con mis hijos y con mi familia para estar con ellos. Sí, 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 por supuesto. Y, finalmente, Moy, eh, desde chiquito, desde tu infancia, ¿quién era tu ídolo? ¿A quién admirabas para ser vos como lateral izquierdo? Posiblemente estaba Roberto Carlos. Entre otros, ¿quién fue tu ídolo? Pues, eh, ídolo, ídolo, no. Yo nunca tenía un ídolo así de fútbol. Ajá. Pues, hasta el... Yo tenía 16 años cuando me pusieron de defensa. Yo siempre jugaba de convención o de... en el medio de la cancha. Yo era de Oscar Pareja cuando tenía 16 años, casi 17 años. Sí. Era mi entrenador en ese tiempo de la calle Medellas. Él me puso un partido de lateral izquierdo cuando tenía, yo digo, tal vez 17 años, 16 años. Y ahí me quedé. Entonces, yo nunca miraba a los defensas. Ah, solo mediocampistas. Yo mediocampistas, pero igual yo nunca tenía un jugador así favorito. Entonces, me gustaba el mirar a todos los jugadores. Pero hasta hoy, mi jugador... Mi ídolo no... Para mí no tengo ídolo. Pero mi jugador favorito para él en toda mi vida era siempre Ronaldinho. Caucho. Ajá, Ronaldinho y Caucho. Ajá. Siempre... Todas las cosas que sube, el fútbol, como él, como para mí, como él no hay otro. Sí. Él ama el fútbol, como juega, todas las cosas que él decía me gustaban. Ajá. Y ya después, después de eso ya no... Me gustaba... A Vidal me gustaba también. Barcelona. Ajá, a Vidal me gustaba. Me comencé. Jugadores así. Sí, sí, sí. Por supuesto. Sí. Pues, como dije, finalmente, te agradezco mucho, muchas gracias por tu tiempo, porque sabemos que estás ocupado y tienes una familia. De nuevo, muchas gracias, Moy. Que Dios te bendiga y que tengas una carrera, digamos así, fenomenal en este torneo de la MLS con el FC Dallas. Muchos éxitos y, de nuevo, muchas gracias, Moy. Nada, muchas gracias a ustedes y gracias por todo y por su tiempo también, igual. Gracias. Bueno, buenas noches. Gracias a todos por ver mi video. Si les gustó, se pueden suscribir a mi canal, también le pueden dar un like. Además, si tienen algún comentario, pregunta o idea, lo pueden poner abajo y yo mismo les voy a responder. Si lo pueden compartir con sus familiares, amigos, lo que sea, eso sería de lo mejor. Muchas gracias, que tengan un buen día. Hasta la próxima. Hasta la próxima.